En la cuarta jornada de la audiencia de primera declaración contra 24 sindicados, el Ministerio Público solicitó que fueran ligados a proceso. Esto por ser supuestos integrantes de una banda dedicada a apropiarse de bienes inmuebles. La audiencia de primera declaración continúa en la que el Ministerio Público señala a cerca de 15 abogados de colaborar con una banda criminal denominada Los Topacios. Es vergonzoso este tema, que hayan notarios públicos metidos en este tipo de ilícitos y que afecten a la gente de nuestro país. Corporación de Inversiones Topacios, o sea, Anónima es la corporación que yo formé para mis negocios, era mi empresa, y de ahí nacen Los Topacios, de ahí nacen que nos etiquetan. Durante la cuarta jornada, el Ministerio Público solicitó a la jueza ligar a proceso a los detenidos. La investigación del caso surge por las declaraciones de una colaboradora eficaz, que señala a Giovanni Álvarez de ser el supuesto líder de la banda, así como de haber sido contratado por el esposo de la jueza, Flor de María Giluballe, para asesinarla. Habla también acusaciones muy serias, como el asesinato de la señora juez que en paz descanse, que dice que yo recibí del esposo de ella 350 mil quetzales en el restaurante Lora Cero, en donde me pagaban los honorarios por haber asesinado a la jueza. Es una imputación muy seria y sin fundamento. La audiencia de primera declaración continúa mañana, en la que la jueza Carol Patricia Flores deberá dilucidar si existen indicios suficientes para alegar a proceso a los 24 sindicados, ya que el Ministerio Público lo señala de apropiarse de más de 20 bienes inmuebles. Y siempre en cuestiones de justicia, cerrado quedó el caso a favor de cuatro exjugadores de la Selección Nacional que estaban siendo procesados por lavado de dinero. El caso fue clausurado debido a que no se encontró transacciones ilícitas. Vamos a hacer un corte comercial, pero ya volvemos con más información aquí, a su noticiero, Guatevisión. Como siempre, lo esperamos muy temprano. Arranca este jueves 12 de diciembre en Viva la Mañana a las 5.45. Los estaremos esperando acá desde muy temprano. Tenemos una cobertura muy extensa de lo que sucede en Guatemala y en el mundo. En vivo desde la Basílica de Guadalupe estaremos transmitiendo. Y por supuesto también tendremos la posibilidad de conocer los aspectos más importantes de las noticias nacionales e internacionales de nuestro país y en nuestro segmento en Análisis 2013, la presencia del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. A través de nuestras redes sociales puede realizar las preguntas que le podremos trasladar al responsable de la cartera de gobernación en nuestro país mañana en Análisis 2013. Lo estaremos esperando desde muy tempranito para todo esto y mucho más a las 5.45. Lo esperamos en Viva la Mañana. Ahora sí seguimos con más. A solicitud del Ministerio Público que argumentó no encontrar ninguna anomalía en las transacciones financieras de los exjugadores Gustavo Cabrera. Vamos a ver el reportaje al respecto. Pues su caso fue cerrado. A solicitud del Ministerio Público que argumentó no encontrar ninguna anomalía en las transacciones financieras de los exjugadores Gustavo Cabrera, Johnny Flores, Manuel García y Guillermo Ramírez. El caso en su contra fue cerrado, ya que eran investigados por el delito de lavado de dinero. Que acepten la desestimación solicitada toda vez de que no se puede proceder, toda vez de que se determinó que no existen transacciones artípicas relacionadas con los sindicados. Los exjugadores eran señalados por amaños de tres partidos de la Selección Nacional. La defensa se adhirió a la solicitud del Ministerio Público que especificó que en el perfil de los sindicados, cónyuges y familia no se encontró anomalías. Mis patrocinados fueron suspendidos de por vida, fueron realmente estigmatizados ante los medios de comunicación, que realmente a la presente fecha, ¿quién les quita ese estigma que tienen ahora por una simple presión de diputados del Congreso de la República? La investigación inició desde junio del 2012. La jueza Silvia de León resolvió cerrar el proceso. Gracias a Dios ya se llevó a una resolución. Y bueno, ahora que esperen todo su vuelto, ¿verdad? Y contento, ¿verdad? Contento, contento con la familia, contento conmigo mismo y esperando a que todo esto lleve su camino, ¿verdad? Es un largo camino, todavía estamos empezando y esperemos juntarnos con mi abogado y con la gente que corresponde para reacción, ¿verdad? Porque esto no se puede quedar así. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. A esta hora de la noche nos reportan disturbios en la Sexta Avenida de la Zona 1. Por esa razón, nuestra compañera Ana Lucía Morales se encuentra en el lugar de los hechos. Ana Lucía, te escuchamos. Claro que sí, María Luisa. Buenas noches. Nos encontramos aquí en la 18 calle y Sexta Avenida de la Zona 1. Aquí hay un fuerte despliegue de la Policía Municipal, así como también Policía Municipal de Tránsito. Esto por riñas que hubo con comerciantes informales que se encuentran en esta área. Y es que los disturbios se dispersó en varias calles de la Zona 1, que abargó desde la 17 calle hasta la 24. Y hasta el momento se tiene el reporte que hay cuatro personas detenidas y es posible de que cuatro más se suman a ellos. Estos son como por diferencias con los comerciantes. Y también se estaba previendo también el desalojo de ellos, lo que los comerciantes se organizaron. Y hasta el momento ya los disturbios se han calmado. Sin embargo, hubo destrozos en la parada de El Calvario, en la estación El Calvario, en el Transmetro. Ahí se quebraron varios vídeos de esa parada. Y el despliegue de la Policía Municipal es bastante fuerte. Se puede observar aquí que están las fuerzas especiales también. Sin embargo, se ha dado persecución a los vendedores hasta los lugares en donde ellos guardan sus ventas. Se tiene también el conocimiento de que ahí se fueron a refugiar algunos de los que crearon destrozos a la propiedad privada, María Luisa. Bueno, Ana Lucía, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta situación y esperamos que no pase a más. Emilio. Claro que sí, María Luisa. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, pero nosotros seguimos trabajando para ustedes y por supuesto informándole de todo lo que suceda aquí en su noticiero. Guatevisión, que tenga usted buena noche. Así es, descanse. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!